Buenas, bienvenidos a una nueva video reacción en este canal, muchísimas gracias a todos los nuevos suscriptores, estoy súper contento con la cantidad que están llegando a este pequeño canal y nada, recuerden si sos nuevito o nuevita puedes suscribirte, darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones de los siguientes vídeos y por supuesto recomendar, si dejas tu dislike me encantaría que me digas por qué o qué es lo que yo puedo cambiar o que debería cambiar un poco y lo bueno, lo voy a intentar hacer en siguientes vídeos, recuerden que el canal es abierto a cualquier género, no tengo un género específico para poder subir, para reaccionar, si es desconocido mucho mejor, me abre una puerta más grande y nada, a esta video reacción va a Adrián Ortiz, me pidió que reaccione a Dayana Navarro, el perdón, artista española, vamos a ver qué onda con esta artista, recuerden que el vídeo va a estar un poco bastante cortado, voy a reaccionando y cortando y reaccionando a medida que voy ya cortando y abajo en la descripción me van a tener lo que es el vídeo original por si no la conoces, si querés disfrutar del tema completamente, lo vas a tener en la descripción y nada, espero que les guste la reacción y nada, vamos a ver qué onda, cómo se viene esto, porque están apareciendo artistas súper lindos acá en este canal y esto es súper agradable, vamos a entrar con esto, ya. Ya reaccioné ayer, no sé cuándo se subiera este, bueno, pero el día anterior ayer, reaccionó un tema de Malú, llamado, llamado, me iba a olvidar, me olvida el nombre, ay dios, ciudad de papel, ahí está, perdonen, se me mezclan los nombres de los temas, y me acuerdo que también era en blanco y negro y fue una, perdonen por la palabra, una puta pasada, porque fue tremendo tema y si ella está haciendo lo mismo, no queda más que decir que van a enterar todo. Antes que empiece a cantar tiene una mirada súper, súper ida, súper triste, no sé cómo explicarlo, como si estuviera sufriendo mucho, ya no hay que imaginar, porque se llama el perdón el tema, pero ya de antes de comenzar ya tiene esa, esa sensación. Por las veces que me engañaste, por los hijos que no me diste, las promesas que no cumpliste, y los besos que no sentiste, el perdón. Wow, súper linda, artistas a esta voz, ¿por qué tiene tantas bellas cantantes y cantantes de España? Bueno, hay muchísimos artistas que no conozco, que no tengo la menor idea, y bueno, a esto va cada video de reacción a conocer artistas nuevos, y otros que capaz que ya conozco, pero no conocía los temas. Esto es lo más lindo, esto. Oh, esos quibres de voz, este... Wow, ¿por qué hacen esto? La mayoría de las artistas españolas y español, creo que escuché solamente Pablo Vigolán y Pablo, otro Pablo, que voy a rezar reacción ya que descargué videos, tienen esas características súper de ellos, que me encantan. En algún momento debería haber sido español seguramente, porque amo eso, lo amo siempre que lo escucho, me llega mucho. Oh, ya, ya, como, como que, que, oh, ¿vieron eso? Se me, se me es, como que se cierra todo acá. Escucharla ya, escucharla, y ver como, como le cae la lágrima, es como que lo está, no sé cuál fue su, su motivo por hacer el tema. Capaz que hay una historia, y hay muchos cantantes que, al hacerlo con una historia propia, o algo que vieron, les llega demasiado más, yo creo que este es uno de ellos, de esos casos, pero no sé. Wow, wow, no puedo decir mucho, hasta me estoy olvidando de pausar, eso lo dice todo, me pierdo. La estoy mirando y me estoy, me estoy yendo. Espero que esto no me lo baje en YouTube, porque me está, me está matando con el copyright, me baja los temas y no quiero estar cortando los temas, o nada, me está haciendo oír, me está llevando a lo que está cantando, literalmente es, uh. Parecía que, pensé que iba a ser más, no sé cómo explicarlo, iba a cambiar, que empezaba un poco, un poco como empiezan todos los temas, pero es un, un lamento, en sí, el tema, eh, súper lindo, me encantó, eh, está, eh, entregando su alma, y yo quiero saber por qué razón hizo el tema, eh, porque está, eh, dicho que lo escribió por algún motivo, eh, o por algo, no sé si se me entiende, tiene una historia atrás, estoy segurísimo que tiene una historia atrás de esto, me encanta que está como con esos sonidos así, y por atrás tiene unos, unos arreglos súper, súper lindos, igual que hace como, como que sabes más o menos en qué momento va a comenzar la canción, este, y después se corta, no sé si me puedo alcanzar a explicar lo que quiero decir, vieron, ahí, vieron que estaba, terminó como más apagado el sonido atrás, y empezó un poco más fuerte cuando empezó a cantar ella, en la melodía, este, yo creo que, se me va, que aquí no me va a pasar, yo creo que si no te pasa algo cuando escuchas la canción, este, tenés acero, qué sé yo, o, 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 no, no sé, tenés acero, porque el tema, lo está relatando, de una manera tremenda, y tremendamente bien, por haberte sentido sucio, con el amor que mi amor te daba, despreciándome con silencios, la amaricia tu viva estampa del perdón, se escuchó un, un tono súper diferente, a intermedio de esas, de esas palabras que dijo recién, cuando, no sé qué palabra fue que dijo, pero se escuchó una, una voz diferente, una voz, más potente, de la que ya se escucha, normalmente, pero yo creo que se va a ir, a la luna, con este, con más adelante el tema, porque escuché ese, me pasó lo mismo que con, con la artista anterior, que reaccioné, que sentí en un momento, una, un cambio ahí, y después fue así, la explotó. Gracias a esta persona, que me, no fue una persona, no fueron varias personas, pero noté, lamentablemente, noté una sola persona, Adrián Ortiz, este, gracias, no puedo decir más, no sé qué tema más tiene ella, voy a chusmear, porque me gusta chusmear, y descargarme más cosas de ella, voy a descargarmelo, como estoy haciendo, con todos los artistas, que estoy reaccionando, pero yo, no, 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 te lo da, Dios, no, 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 Tú te has urlado de mí Ay, tú te has urlado de mí Creo que atrás de esto hay un... Creo que a muchísima le llega Este... Es más de alguien que no supo valorar Nada de lo que... De lo que fue su relación, me parece Más en ese lado está O no la supo valorar a ella como... Como mujer Tú te has urlado de mí Pero ha llegado tu fin Wow Es otro mundo esta mujer Ay, artistas españolas, Dios santo Tengo que cortar, atrás me pareció unos... Esos coros de opera No tengo palabras para escribir esta mujer Dios Creí que iba a poner un texto o un algo Hay muchos artistas que lo hacen Que ponen el por qué o a qué va dedicado esto Si alguno sabe a qué fue dedicado o por qué creo esta canción Sería súper genial poder saberlo Y lo pongan abajo en la descripción Súper lindo tema, súper artistasa Me volaba Me volaba, perdón, me volaba Espero que esto no me lo baje YouTube Porque me volaba Me olvidaba de lo que estaba haciendo Y... Eso creció todo No puedo decir nada Lo hice todo eso Muchas gracias Y nos estamos viendo en el próximo video Pero recuerden de poner De darle like En el caso Si te dejas tu dislike Por qué motivo O lo que no te gustó Para poder mejorarlo Y se me fue la voz Acá angustia Que puede decir nada Abrazos Abrazos